Una vez más Vamos declarando Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Dios, ayúdame En estos momentos tan difíciles para mí Dios, ayúdame Para orar por mis hermanos que le des tu bendición Nadie me ama como Él, nadie como Jesús Su amor es tan infinito, nadie me ama como Él Nadie me ama como Él, nadie como Jesús Su amor es tan infinito, nadie me ama como Él Saludamos para mi querida hermana Santo Cedriano Y para nuestro hermano Juan Marcos En Trujillo, Perú Nos vamos a lavar a nuestro Padre Vamos con mucho gozo, queridos hermanos Ven y busca al Señor Con tu vida dispuesta a entregarle a Él No, no rechaces su amor Y entrega hoy tu vida, que mañana atardecerá Nadie me ama como Él, nadie como Jesús Su amor es tan infinito, nadie me ama como Jesús Nadie me ama como Él, nadie como Jesús Su amor es tan infinito, nadie me ama como Jesús Nadie me ama como Él, nadie como Jesús Su amor es tan infinito, nadie me ama como Jesús Nadie me ama como Él, nadie como Jesús Su amor es tan infinito, nadie me ama como Jesús ¡Vamos! recorrido por todo el Perú, llevando el mensaje cantado de nuestros padres.